Se nos viene un partidazo, estamos a momento nomás de dar comienzo a un compromiso que va a paralizar al Planita. Prepárense para lo que están por ver. Pero veremos si realmente tienen el fútbol para conseguir el resultado. Hola, hola, ¿cómo están? Un inmenso placer poder estar con todos ustedes ya listos para disfrutar de un gran espectáculo. Soy su fiel comentarista, el de siempre, Fernando Palomi. Conmigo está don Mario Tiempe, figura del fútbol argentino, español y del mundo mundial. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. En esta oportunidad tenemos partido de la Selección Femenina de México contra Argentina. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Ahí lo tienen ustedes, el once inicial con el que hoy sale al terreno de juego el equipo femenino de México. Bon segundo. Oportunidad a balón parado tras la falta. Atento, busca el segundo palo. El despeje para mandar lejos el balón. Nos metemos ya a descubrir la Selección Argentina. Recibe compañía. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rodríguez. Hernández. Hernández. Grete Espinosa. Genty Robles. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Mallorca. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Pero la defensa reacciona muy bien. Rodríguez. María Sánchez. Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Demasiada potencia en el centro. Muchísimo. Terminaron empujándola y empujándola hasta que no tuvo más espacio en la cancha. Nieto. Pelota para Robles. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Esto es amarilla para la refería. Y lo fue. Está más claro que el agua. Tiene la pelota. Va al ataque. Si lo clavan lo ganan. Ha sido una muy buena jugada. Pero solo el gol le faltó para llamarla maravillosa. Y sí señores. Otro fallo más. Es una pena. Pero esto sigue sin goles. Están levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. Generaron ocasión de gol con tanto pase. Esa es buena para la compañera. ¡Bien ahí la arquera! Final de la primera parte. Tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Y después de la entrada, la pelota lateral. Grete Espinosa. Rodríguez. Ahí se viene en el tanque. Pinta bien esta. Termina así la jugada. Siga, siga, dice la jueza. Siga, 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 siga. Julieta Cruz. Santana. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Toma y le da. A ver qué sale listo. Mallorca. Qué bien, cómo la maneja. Algo necesita el técnico que cambie en este partido para hacer dos cambios justo al mismo tiempo. Levanta la pelota. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. Y por ahora sigue con la pelota. Se animó y le pegó. Bien salvado el balón. Tenemos cambio ahora en el campo. Se ve en el tiro de esquina al área. Ahí sale muy bien la arquera. Nieto. Hernández. Ferral. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Han presionado y recuperado la pelota. Si lo clavan lo ganan. Julieta Cruz. Hay mucha presión por ahí. En cinco minutos sacan el cartelito. Defiende bien para recuperarla. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Se viene cambio de jugadoras. Al córnero al área. Perotazo que va el palo. Partido igualado desde el mismo marcador. AL vínido. Yo ira para volver a корабla. Minабor. Por favor. Gracias por aquí. Webinar. Segunda parte. Reminar. Webinar. Gracias.